La calle me llama, me gusta cantarle al dinero y la fama Ya pasaron los tiempos de lucha, se sueñase como yo, cantando en la ducha Si papi, yo no soy gatillero, de Villa Kennedy, de Barrio Obrero Eso que inventa, sincero, son inventos del bolsero Papá, no somos calle, somos riquitillos Pero qué pasa que no jalas gatillo, vamos a traer nuevas novedades Tú eres maleante, felicidades, papi, en las navidades El 31 de diciembre, pa' jalar al aire Mera papi, eso lo hacen los doctores, los abogados Oíste esa nano, hey, y esto es improvisado Tú eres el primer disparatero que está pegado Tú buscas lápiz y libreta, yo con una canción, grabo como ochenta O a lo que tú grabas una canción, yo tengo un disco grabado Oh, what's up? Estás hablando con el Ziggy Daddy Pa' las mujeres, el Sugar Daddy El más que le mete con menimos psicólogos En esta pendeja somos los ginecólogos Los raperos les gustan los bichos Búsquese mejor un psicólogo Porque nosotros le matemos bien duro a esto Sigue por ahí estrellita, creto Tengo puesto camisa negra, más que el Tuzzi Tira pa' las de Focatuzzi Hey, pie de escuela como César Santa Uzi ¿Qué pasó, me hagas de Uzi? Soy una intratec Uno, dos, one, two, papi, my shit Así lo hago en el estudio Con estas pistas aquí me luzco Por todos los lados los estilos busco Claro que me enfusco En matar la competencia y cada instante De repente salió Daria el diamante El que vino de abajo luchando A todo el mundo los tengo más manos Bien tranquilo, mi hermano Yo vago más que un kilo En esta pendeja Navaje doble filo Con calma aquí yo me luzco Oh, tú sabes, papi Nuevamente me das el verso y el párrafo Con este beat te doy mi autógrafo Mira, saco los punchlines Y tú tienes la lengua suelta como la coma Hey, tú eres un bobo Tiras pa'lante Oh, te aguasas Oh, un falsante Tu nombre es el fracaso Y tu apellido será payaso Oh, aquí es que yo la canto Desde la isla del Elcanto Desde el cartel récord ¿Qué pasó, papi? Sigue con tu pelico O tu feca A mí no me interesa con quién tú andes Gallina turuleca Aquí yo me meto Violento Papi, cien por ciento Pisa llanito Que esto está llano Pa' los monos como tú Tengo un peine de banana Oíste, tengo el trofeo Tú quieres este guineo Con pedazos de plomo Se acabó la pista Con pedazos de plomo